Buenos días, soy Manuel Curtó Gracia, propietario del criadero de perros de presa canarios Iremacurto Kennels. En el vídeo anterior hablé, sin extenderme demasiado, del prolapso en el perro de presa canario, en las perras de presa canario, y en muchas hembras de otras razas. Me preguntan o me dicen, y casi que me afirman, que eso es algo inevitable. Bueno, pues yo digo que sí que es evitable, mediante la selección. Bueno, la falta de premolares en los perros en general es producto de una falta de selección. La mordida en tijera, en tenaza o prognatismo es producto de una selección o falta de selección. Bueno, si seleccionamos ejemplares machos y hembras con prognatismo y pretendemos fijar ese defecto, porque eso en realidad es un defecto, en la naturaleza no se da, no lo da la naturaleza, no es producto de una selección natural, sino de la intervención humana. Bien, pues si nos empeñamos en seleccionar bocas, lo que llamamos correctas, que no les falten premolares, ni arriba ni abajo, ni en la mandíbula superior ni en la mandíbula inferior, y la mordida en tijera, poco a poco iremos eliminando los prognatismos y las mordidas en pinza o tenaza. Durante mucho tiempo hemos dado por válida la mordida en tenaza o en pinza. El prognatismo en Canarias, los viejos peleadores de décadas anteriores, no aceptaban el prognatismo o boquinos, como les llamaban. Yo soy partidario de seguir la misma filosofía, eliminar los prognatismos, no aceptarlos. Eso es producto de los cruces con bullmastiff, con bulldog inglés, etc. Bien, el prolapso, si no utilizamos perras que padecen esa patología, porque no deja de ser una patología de forma progresiva y a corto plazo, dejarán de aparecer los prolapsos. Y yo sé de familias de presagrario en las que se da con bastante frecuencia ese problema. Lo mismo que la falta de premolares, lo mismo que el prognatismo, lo mismo que la desviación de aplomos, lo mismo que los ensillamientos. El ensillamiento es ese badén que se forma entre las espaldas, las paletillas y la grupa en el centro de la columna vertebral. Eso es un defecto. Los perros de presagrario, por ejemplo, con la cruz alta y la grupa baja es un defecto. Eso se da con mucha frecuencia porque el estándar lo quiere así. En los boxers, en los pastores alemanes, pero el perro de presagrario no es así. Y no se debe aceptar la cruz alta y la grupa baja. Bien, entonces, si seleccionamos para la reproducción perras con buena morfología, o sea, sin desviación de aplomos, generación tras generación, las bocas completas, el no prolapso, o sea, no aceptarlo, entonces pasará como con los pastores alemanes y los malinois y otras razas, que los podencos, por ejemplo, canarios o los podencos y vicencos, es rarísimo que aparezca la displasia de cadera, por supuesto, la falta de premolares también. En los pastores alemanes en nuestros días no se suele dar tampoco la falta de premolares, las mordidas son siempre en tijera, porque han hecho una buena selección y el prolapso no aparece en las hembras de esas razas. Bien, dicho esto, para aquellas personas que me han llamado, que se han dirigido a mí, bueno, insistiendo, bueno, que el prolapso... No, el prolapso se da en las razas que yo mencioné en el anterior vídeo y en más razas, porque no ha habido una selección, no se ha tenido en cuenta, han ido solamente a reproducir pensando en los beneficios económicos. Otro tema, dejemos ya de lado. En el estándar de la raza presa canario hay capas que no se aceptan. Por ejemplo, el caoba. En algún ejemplar se ha dicho de mis perros que han aparecido concretamente en Brasil de una perra que yo vendí a un señor que le vendí, no sé si han sido dos perras o tres, y un macho, apareció en una camada donde hubo dos o tres ejemplares caoba o tirando a caoba. Eso no es deseable. Proceda del criador que proceda. A mí, hace años, de una perra negra aparecieron en dos camadas distintas un par de cachorros de capa caoba. Yo he estado investigando el problema de la capa caoba y me he acordado hace tiempo, me acordé de que en un libro que trata del caballo español de don Ignacio Bravo Martínez este señor habla de la capa alazana y la capa alazana equivaldría a la capa caoba en los perros. Entonces, este señor demuestra basándose en ciertos datos científicos comprobados, demostrados que cuando existe la capa negra en el caballo de vez en cuando aparece algún caballo alazán aunque sus ancestros no sean alazanes está por lo visto el gen alazán en la capa negra. Bien, esto se lo expliqué yo a un señor de Estados Unidos y luego se me ha olvidado mandarle fotocopia de ese estudio de don Ignacio Bravo Martínez. Bien, en el estándar no se acepta lo mismo que no se acepta la capa blanca en el boxer de vez en cuando parece alguno pero no se admite como reproductor sea macho o sea hembra como no se admite como reproductor macho o hembra la capa blanca en el pastolemán. En Estados Unidos se ha creado una raza derivada del pastolemán de capa blanca vale, eso es posible pero si el estándar oficial no lo acepta el ejemplar que aparezca con capa blanca debe desecharse y en el perro de presa canario digo lo mismo la capa caoba si aparece en alguna camada lo que hay que hacer es desecharlo no presentarlo como una cosa curiosa interesante y maravillosa no esas personas que han hecho eso en el fondo lo que querían era vender yo a ese criador le dije que tenía que haber dormido esos cachorros o haberlos apartado y lo que hizo fue darlo a conocer por todos los medios y eso a mí no es que me desprestigie porque yo soy muy consciente de que cuando una sale una capa rara de una raza lo que hay que hacer es eliminarlo a no ser que se modifique el estándar y se le dé cabida también eso ya sería pues en plan oficial y que lo admita la FCI en nuestro caso el United Kennel Club y eso sería todo un proceso que yo no le veo demasiado sentido en el estándar del perro de presa canario viene capa leonada capa bardina en sus distintas tonalidades capa negra en el caso nuestro en el caso del presa canario también en su momento se aceptaba la capa negra ahora están unos hay dos tendencias una que quiere seguir sin aceptar la capa negra la oficialidad en el club del perro de presa canario porque ya pasó de dogo canario a presa canario otra vez y hay hay un movimiento que quieren que el club oficial acepte la capa negra bien si la finalidad en este caso que yo me refiero del club del presa canario es desde el punto de vista económico bueno yo no tengo nada que decir es el club si es porque consideran que aportaría algo positivo a la raza que yo pienso que sí entonces deberían de aceptarla la capa negra bien dicho esto la capa caoba no la acepta el estándar y yo no lo acepto en mi línea en mi familia diríamos en mi plan de cría bien otra cuestión que también se me plantea con respecto si a las cuatro generaciones de aparear hembras grado A con machos grado A si desaparecería ya lo dije casi en totalidad en su totalidad si siguiéramos generación tras generación cruzando grado A con grado A prácticamente desaparece la displasia cadera vamos a ver aquellas personas que se han interesado en el perro de presa canario han comprado presa canario unos en plan particular por el placer el gusto de tener un perro de presa canario o dos macho o hembra o dos machos o dos hembras compran cachorro pequeño y me parece lógico porque un perro grande por ejemplo de un año en adelante ya tiene otro precio es mucho más dinero que hay que pagar por un perro macho o hembra ¿no? es posible que cuando se compra un cachorro aparezca displasia de cadera si es de padres libres de abuelos libres de mis abuelos es menos frecuente y cuando ya llevemos varias generaciones con grado A cruzando grado A con grado A sin duda podrán comprar cachorros sin riesgo de que aparezcan o con un mínimo riesgo de que aparezcan cachorros con displasia de cadera bien cuando el comprador quiere criar y ahí yo le diría que corre el riesgo tanto si compra pastoralemán malinois u otras razas o presa canario de que algún ejemplar le salga con displasia de cadera en uno u otro grado si es de padres libres libre A libre B o grado A grado B en varias generaciones es raro que sean displasias moderadas o graves pero si ligera puede aparecer ya digo si la persona quiere dedicarse a la reproducción de presa canario debe reflexionar sobre ese particular yo cuando criaba pastores alemanes que fue durante cuarenta y pico de años compraba cachorros pero yo tenía perfectamente asumido que de esos cachorros algunos podían padecer displasia de cadera también compraba adultos sementales y alguna reproductora compré también adultas ahí va más sobre seguro digo entonces que el que quiera criar yo tengo varios clientes unos cuantos en Europa y en América sobre todo en Estados Unidos Canadá que me han comprado pues con la finalidad de criar yo les recomendaría que aparte de cachorros inviertan en perros a partir del año ya lo he dicho en otras ocasiones y se lo digo a ellos también que valen mucho más dinero sí pero por ejemplo yo he anotado esta mañana aquí no voy a nombrar las perras ni los sementales con que fueron cubiertas pero aquí tengo yo de una perra que es grado A y que fue cubierta con un macho grado A toda la camada ha sido grado A dos machos y una hembra que me quedé yo fueron grado A y el resto que se vendió ha sido grado A porque he vendido a partir de los seis meses y tiene la cadera perfecta y yo acostumbro es una práctica normal en mi criadero Iremacurto cuando se vende un cachorro macho o hembra de más de seis meses ya con seis meses le hacemos la preliminar antes de venderlo y el precio es otro no es el de un cachorrito de dos meses y medio o tres meses o cuatro bien otra camada otra camada de padre A grado A con hembra grado A y yo me quedé con tres machos y dos hembras son grado A luego tengo de otra camada donde hay dos machos que me quedé para el criadero son grado A y otros dos que siguen aquí que son también grado A no son los que yo he seleccionado veremos si yo me he equivocado o no muy buenos quiero decir con esto de que comprar perros machos o hembras como me recomendó mi Arthur Kemmer en Alemania y tenía razón hace muchos años criador de pastores alemanes un gran criador de pastores alemanes si quiere usted garantías compre a partir del año y yo le recomiendo también a los criadores inviertan dinero en perros que estén libres que estén grado A a ser posible y se invierten en reproductoras embarazadas cubiertas con machos grado A siendo ellas grado A eso es una gran inversión mucho más que gastarse dinero en cachorros pequeños que puede ser que compre un cachorro un macho y una hembrita y luego tengan la fortuna de que sean grado A o alguno de ellos grado B bueno pues le ha ido bien la cosa pero si compran una hembra joven probada en cría que es grado A y ha sido cubierta con semental grado A si la pueden comprar cómprenla no le den más vueltas no solamente en perro de presa canario en cualquier raza eso no es posible por supuesto en razas como bulldog inglés como bulldog francés y otras que no quiero mencionar que sabemos los criadores profesionales que todos o casi todos los ejemplares que están en cría están mal de cadera ya no hablemos de las alergias ya no hablemos de los problemas de corazón ya no hablemos de que no cubren naturalmente ya no hablemos de que hay que hacer escesaria en lugar de que alumbren naturalmente bien eso es nefasto no entiendo como hay personas que todavía compran perros de esas razas bien cuando me dicen bueno es que qué quieres decir con selección con selección bueno yo ya lo he dicho muchas veces apartar de la reproducción aquellos ejemplares que tengan esos defectos a criadores pues los criadores lo que deben de hacer que es lo que hago yo de hacía unos años para acá cuando una un cruce me gusta especialmente no dejo un solo o sea solo un cachorro o solo una hembrita dejo más a lo mejor me quedo con toda la camada y después cuando ya son grandes vendo y normalmente quienes compran son criadores vendo aquello que realmente está bien de cadera de bocas y morfología y de estructura y de carácter la perfección no existe pero si reúnen un montón de cualidades entre ellas la cadera las bocas la estructura el carácter ya van sobre seguro vale entonces el prolapso eliminados no dejar nunca yo no lo crío pero vamos esas personas que de perras con prolapso que han hecho inseminación y luego han dejado un macho para la reproducción eso se da mucho en perros de exposición eso es nefasto es un error es una traición a la raza y es una traición a los clientes a los que les van a cobrar un dinero nada más hay que tenerlo en cuenta si queremos que las razas caninas evolucionen a mejor un cordial saludo y hasta el próximo ¿no? 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 ¿no?